Saluda a ti 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 al que toca y al que canta se le sepa la garganta este mes de abril me voy nuevamente para los Estados Unidos regreso por allá este año estuve en el mes de agosto, julio, julio, julio y septiembre por allá llevando el mando a nuestro cerro de Pasco y como artista en abril me regreso y en el mes de agosto me voy para California nuevamente para cantar a todos nuestros compatriotas en los Estados Unidos a ver ¿dónde están los varones? ¡Chicas! ¿Quién mata el cerro de Pasco? ¿Los varones o las mujeres? si las mujeres matan el cerro de Pasco una mujer ya ¡Fuera! ahí está, ahí está ¡Si los varones mandan el cerro de Pasco! ¡Un silbido bien fuerte! ¡Uy! ¡Me quedé sorda! ¡Me quedé sorda! ¡De verdad que los varones mandan el cerro de Pasco! ¡Lleva a los pascos! ¡Ah! ¡Eh hackers de Ramón! ¡Así lomero! ¡Ya se vienen las canciones de las épocas de la chica de Ramón y Fernanda! ¡Así es de bien! ¡Noventas orchilas estaban bebiendo! ¡A la vecina ya me ha friado! ¡Eso me pasa por tomarme duro! ¡Por tomar por un Ingrato cerreño! Marisol y Alejandro, mis saludos Empresa Compra y se vayan Compra y se vayan Bien Para ti, Marisol Vamos Con la señora que me ha pillado Como la señora que me ha pillado Dice que voy a llevar la cárcel Con la señora que me ha pillado Ahora no tengo como pagar Dice que voy a llevar la cárcel Y sé cuantas son si va a llevar la cárcel Ahora no tengo cuantas son Dice que salgo mucho que no hay mis años No tengo que ir a llevar la cárcel No, 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 no. Espira, eso me pasa por tu devoción, por estáupendo, por un ingreso chacayano, por un sinvergüezo chacayano. Claro, una vez, una vez, una vez, otra vez, habría la mujer, habría la mujer, habría la mujer, Una vez vencido a las mujeres, una vez vencido a las mujeres Eso No me estás así, no se estoy de bien Arranme si yo te me he olvidado No me lo he olvidado, no me lo he olvidado Dice que yo ayer me acaricé Si cuentas así, ya no he pagado Una vez venido a las mujeres, una vez vencido a las mujeres Eso es algo mucho que me ha prestado No me lo he olvidado, no me lo he olvidado Ayúdame si tú me he olvidado No me lo he olvidado, no me lo he olvidado No me lo he olvidado No me lo he olvidado, no me lo he olvidado No me lo he olvidado, no me lo he olvidado No me lo he olvidado, no me lo he olvidado ¿Dónde está mi madrina Irma Corazma? Irmita Corazma, la madrina de la promoción Jules de Teño La promoción tuvo muchos madrinos, ¿verdad? Para mi madrinita linda, con mucho cariño Madrina, a la lado A la lado, madrina ¿Y dónde está el madrino? No hay, mejor sobre la primera compañía A las señoras chicas Solteras, se vive bien, se disfruta bien Y sé cómo está bien Ponguita linda Para la promoción Jules de Teño ¡No está la promoción Jules de Teño! ¡Arriba la promoción! Ahí está la promoción Jules de Teño Para mis chicas lindas ¡Vamos! Decidas que me querías Decidas que me amaba sin perro enza Me sacaba por la boca Para mi reina Reina preciosa ¡Mis Eva! ¡Vámonos a la Miss Eva! ¡Mis María! ¡Mis María! ¡Mis Carmen! ¡Mis Carmen! ¡Mis Nelly! ¡Mis Nelly! ¡Una golpecita! A ver, una vez más ¡Mis Nelly! ¡Una golpecita! ¡Mis Carmen! ¡Una golpecita! ¡Mis Reina! ¡Una golpecita! ¡Mis Eva! ¡Una golpecita! 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 decías que tú me querías decías que tú me amabas vamos vamos chicos la mujer de Ventura en Huancayo ay 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 cuando por hacer pesante vamos decías que me amabas decías que tú me querías me prometí a tu y yo me amabas jurabas que tú me amabas perdías tu me amabas que tú me amabas decías que tú me querías por hacer pesante por hacer pesante y yo me amabas Con puras latinas y pasadas, no estabas distraído, distraída, mentira, no puedo más. Decías que de verdad, decías que de verdad, recuerdo que mentira, todo un alcanza, caballitos en Perú, beso. Decías que de verdad, decías que de verdad, recuerdo que mentira, todo un alcanza, con pura paz que nunca y jamás, mentira, todo una pasión. Decías que de verdad, decías que de verdad, recuerdo que mentira, recuerdo que mentira, y pasadas, no estabas distraído, 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 ¡Ay, ay, ay! ¡A vos, Cisunosa! ¡Luz de las que es doli de los que no lleves a veces! ¡Medo de Lorenzo! ¡Manel y Bernardo! ¡Moder de Fernando! ¡Vamos a ver cuando! ¡Unis Cisunosa! ¡Y Zavalo González! ¡La familia de Pinoza, vos ves! ¡Mico, si me ha dado mi amor! ¡Los de Cisunosa! ¡Vamos! Por tanto en eso, mi hijo llorarás con el piso Mejor naranja, sin alma, sin alma, sin alma Mejoras con la verdad Por el vio son, con el pecado de verdad Llorarás con la piso Por tanto en eso, mi hijo lloraré Resumo con la promoción Julia Sanderio Jiji, jiji, jiji ¿Dónde están mis chingalitas? La promoción Y para las profesoras también Las más emocionadas son las profesoras Porque se va a su promoción Sus chicas Ay, 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 corazóncito Corazón mío ¿No hay chingalas? Díganme cerveza por ti Por favor le juntan de piba Cervecita para la orquesta Cuando toman ellos tocan con bastante emoción Para Talia, Chorin, Lache, Mujer, Mujer, León Por Pauca, ¿Dónde están linda gente de Pauca? Arriba Pauca Ahí están mis paisanos De la quebrada de Chauti, Guaranga Nos vamos a Chacayán Nos bajamos hacia Nahuanca Pachaca Pachaca Yacán Y Pauca No vamos a recordarme de dónde Almira Salud, salud Con mi promoción Y mis chicas bellas Gracias, señor de Pascón Estuvimos Hace poquito En la escuela de Paracha El miércoles Estuvimos en Tuzio Y estamos acá El domingo Estoy en Sapehuasi Estoy con mi vida Gente de Tango También estamos allá En la cantería Aquí yo quiero visitar Que todavía no soy los amables Así que no vamos a ver Arriba de Chacayán ¿Cuándo nos vamos para Chacayán? Quien se casa Me contrata Por favor Yalán Si cásate por favor ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que te pasa, corazón, esto será Lo que te pasa, corazón, esto supe Y nos un llámento new sernos así Lo que te pasa, corazón, esto es ahora Lo que te pasa, corazón, esto supe ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no quiero volver más Ya no quiero volver más Ya no quiero volver más ¡Susup! 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 ¡Abranme la batería, papi! Ya se fue, se largó Se largó el que me engañó Ya se fue, se largó El tramposo ya se fue Sigan las chicas Ya se largó Ya vino a huerta de Chacayana Ya vino a huerta de Chacayana Ahí está Ay, ay, ay Vamos Sentimos de papá Un maldito licor Vamos a verlo ¡Gracias! ¿Dónde están las cervezas, chicas? No veo las cervezas, arriba de las cervezas. Hay que disfrutar de la vida, con Maura. ¿Dónde son las veces disfrutadas de la vida? Para Maurita. ¿Qué es lo que se da? ¡Ay, que no tengo a tu hermanita! ¡Gregoria! ¡A mi esposa, Antonio! ¡Gregoria! ¡Ahora sí, Gregoria! ¿Ustedes no para ustedes? ¡Antonio! ¡Gracias! 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 Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá Dice mi amor, el miedo en el corazón Dice mi amor, el miedo en el corazón Maldito, mi amor, de hoy, de hoy, de hoy Debe ser parada, a mi, 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 mi amor Debe pasar, por todo lo más querida Dice mi amor, el miedo en el corazón 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 Hey, 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 hey Y yo Suena, suena Arruina de cervezas 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 Por ahí a través de la pista Chico muy loco Arruina de cervezas 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 ¡Vamos Marley! ¡Arriba Marley! Para ti Diego del Perú ¡Salga el guerrino! ¡Amigo hace bella pasar a tu apoyo! ¡Vamos! ¡Para mi orquesta! ¡Pavoritas! ¡Pavoritas de mujeres que mueven con usted en la barraca! ¡Ya se viene el eterno corazón! ¡Vamos! ¿Y dónde están las alabasas? ¿Y dónde están las alabasas? ¿Dónde están las caloresas? ¡Arriba las alabasas! ¿Y dónde está el vino de Jacob que no muevemos? ¡Ari! ¿Y dónde están las alabasas? ¡Chicas! ¡Arriba la cerveza! ¡Cerveza! 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 ¡Arriba las cervezas! ¡Cerveza! 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 Y arriba Cerro de Paz 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 ¡Gracias! ¡Gracias!